Bienvenidos a la LLA al Minuto Mentos, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen de la segunda semifinal del Clausura. Despedimos el Arts Pedregal con el duelo entre Isurus e Infinity, donde solo uno podría tener el pase a la gran final. El infinito comenzó ganando la serie, sin embargo el tiburón junto con Onflick a la cabeza pondría el marcador de 2 a 1. Todo para llegar a un quinto juego, junto con Trigger, el infinito conseguiría el pase a la gran final. Con esta victoria, Infinity regresa a una final luego de 3 años y enfrentará a Movistar R7 en Gamergy este sábado 24 de agosto. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en la gran final en Gamergy.